Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico mi destino Que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mi Y ya no puedo girl, ya no puedo girl Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo girl, ya no puedo girl Baby no, baby no Te rehúso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Haciéndolo 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 Haciéndolo